Los cuatro diputados locales suplentes que interpusieron una demanda de juicio político contra integrantes de la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas de la 60 legislatura entraron con una expectativa altísima del puesto, sostuvo Felipe Ramírez Chávez, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, CRIP. Ramírez Chávez expuso que los legisladores suplentes han tenido un trato igual que los demás diputados al participar en la mesa directiva de la cual formaban parte los propietarios que pidieron licencia para contender en el proceso electoral. Entraron preguntando cuál vehículo iban a utilizar, así como equipos electrónicos como tabletas electrónicas, celulares y otras prerrogativas que tenía, pero la dieta que perciben es la misma que los demás, pues a decir del legislador perciben mensualmente 93 mil pesos. Felipe Ramírez señaló que es un asunto que se puede tornar incluso político, porque complementan una fórmula de alguien que fue propietario del espacio. Los inconformes son los legisladores Miguel González Valdés, suplente de Gustavo Muñoz Mena, Fernando Galván Martínez, suplente de José Manuel Mendoza Maldonado, José de Jesús González Palacios, suplente de Gerardo Romo Fonseca y Gustavo Torres Herrera, suplente de Benjamín Medrano Quesada. En ese sentido, detalló que los quejosos deberían reclamar a los propietarios del curul, porque el Poder Legislativo no ha hecho nada que esté fuera de lo legal. Entre las negativas se encontraban montos para gestión administrativa y social, pago de viáticos, seguro médico de gastos mayores y pagos de representación para personal voluntario. Mencionó que adquirieron un seguro de gastos médicos y otros beneficios a los cuales tampoco pudieron acceder, por lo que la CRIP y la Comisión de Planeación y Patrimonio de Finanzas les aclararon que estas prerrogativas fueron adquiridas desde enero. Cristo González, NTR